Ponga la mano firme y usted se dé un golpecito en la espalda y camine por aquí por la inseguridad que hay aquí en el barrio. No solamente en la oficina, usted va hasta allá, usted tiene que venir y mirar las problemáticas que tenemos aquí en el barrio. En la ciudad se conoce y somos conocedores de que ha habido varios inconvenientes con el tema de seguridad, pero en este sector, gracias a Dios, todavía nos sentimos bastante bien. Pues la problemática es en el sentido de que necesitamos más apoyo de los agentes de policía, igual no solamente en este sector, sino en todo el nivel de Santa Marta que se viene presentando todas estas clases de inseguridad. ¿Por qué? Por falta de CAI, por falta más de agentes. Es delicada, es delicada por las diferentes acciones de delito que se cometen en la ciudad. Cuando uno sale de pronto del trabajo, en la noche o en la mañana, que de pronto se nos presenta, en cualquier momento se nos puede presentar alguno, lleva lo que entregamos, porque eso es mío, porque uno, mi seguridad. De pronto en el momento no hay policía o de pronto no hay caer cerca. Está bien, no hay violencia, no hay crimen, no hay nada, nada mismo. Gracias a Dios no tenemos esos, ni atracos, ni muertos, nada en el barrio. ¿Cómo considera usted que es la seguridad en el barrio San Jorge? En el barrio San Jorge la seguridad es buena, los policías van pendientes, revisando y todo eso, es bueno. Yo le pediría que si se pudiera incrementar más hombres para guardar la seguridad del barrio. Señor ministro, necesitamos más seguridad. Señor ministro, ya que acá necesitamos que nos ponga más seguridad, porque llegó la época de diciembre y no sabemos lo que pueda pasar. Señor ministro, ya que acá necesitamos que nos ponga más hombres para guardar la seguridad del barrio San Jorge. de la comunidad samaria. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.